Los rankings que preparan el Banco Mundial y el World Economic Forum. Uno es el de East of Doing Business, que es qué tan fácil es hacer negocios en el país, y el otro son estimados con respecto a índices de desarrollo, por ejemplo, esperanza de vida o tiempo estimado en el colegio, tiempo estimado en educación. En ambos casos hemos mejorado, vemos que en el ranking del World Economic Forum ya estamos segundos en la región, hemos superado a Colombia, quienes en el año 2007, 2008, e incluso hasta el año 2011 estaban mejor que nosotros. En cuanto a lo que es el ranking de East of Doing Business del Banco Mundial, que tan fácil es hacer negocios, también estamos ya segundos en la región. Vemos que estamos en el puesto 43, en este caso somos 43, de 185 países. En el caso del ranking del World Economic Forum somos puestos 61, de 144. Y esperamos también seguir creciendo en ambos indicadores. Este crecimiento, como había dicho antes, ha sido un reflejo de los acuerdos comerciales que hemos podido negociar, además de tener una política estable y sostenida. Actualmente tenemos acuerdos comerciales con los países que vemos en pantalla. Muchas veces nosotros tenemos, o se nos viene a la mente, el acuerdo con Estados Unidos, el acuerdo con China, sin embargo, son varios los países con los cuales ya tenemos preferencias arancelarias y a los cuales podríamos exportar de manera más competitiva. Vemos ahí los acuerdos, por ejemplo, con Chile, México, Estados Unidos, Cuba, Corea, Singapur, China, los países del EFTA, Unión Europea, Tailandia, Japón, Panamá, Costa Rica y Canadá, que es el que vamos a justamente discutir ahora, además de los foros de OMC, Mercosur, Comunidad Andina y APEC. Por entrar en vigencia tenemos los acuerdos con Venezuela y Guatemala. Con Venezuela se mantienen las preferencias que teníamos en la Comunidad Andina y esperamos que cuando entre en vigencia el acuerdo, simplemente se trasladen estas preferencias y no haya un corte para que se pueda seguir exportando con beneficios. Y en cuanto a los acuerdos que tenemos en negociación, está la ronda de Doha, que es en el ámbito multilateral en la OMC, el acuerdo con El Salvador, con Honduras, así como dos acuerdos plurilaterales que son la Alianza del Pacífico y el acuerdo transpacífico. Esto acá nos muestra un resumen de qué tanto de lo que nosotros exportamos actualmente está cubierto por acuerdos comerciales. Al día de hoy, el 94% de lo que exporta el Perú ya entra con preferencias a los mercados negociados. Podemos ver que en este caso Canadá representa un 7% de ese total. Si incluimos además los acuerdos que están en negociación, suma un 1%, con lo cual el 95% del total exportado por Perú eventualmente entrará con preferencias. Pasando ya a lo que es específicamente el acuerdo con Canadá. ¿Por qué se negoció un acuerdo con Canadá? ¿Cuáles fueron los objetivos principales de la negociación? El primero, garantizar el acceso preferencial. Canadá, como muchos países en desarrollo, ya nos ofrecía cierto tipo de preferencias, pero bastante limitadas y ofrecidas de manera unilateral. Algo como lo que se tenía con el Atea, con Estados Unidos, o el SGP Plus, con la Unión Europea. Es decir, ellos decidían qué productos podían entrar con preferencias y en qué momento se renovaba o en qué momento se le quitaban estas preferencias al Perú. El acuerdo comercial lo que te hace es garantizar que esas preferencias se mantengan en el tiempo. Además que amplía el número de productos que están cubiertos, digamos lo que sea la totalidad del intercambio comercial, y asegura que sea justamente un balance, que hay un balance entre lo que se ofrece y lo que se consigue. Asimismo, incrementar y diversificar las exportaciones. Como han podido ver en las metas que nos hemos planteado en el Ministerio de Comercio, nuestro interés es que aumente el total exportado y que aumente el número de productos exportados. A nosotros nos interesa tener una oferta comercial diversificada, no solamente en número de países, sino además en número de productos. Esto acá, en momentos de crisis, como los que estamos viendo ahora, hace que estemos mejor preparados. Si es que un país cae, podemos siempre dirigir las exportaciones a otro. O si es que un sector empieza a verse más afectado, tenemos otros sectores que nos pueden mantener en una buena posición. Entonces, los acuerdos comerciales y con Canadá, sobre todo, que es una economía muy complementaria, nos permite incrementar y diversificar las exportaciones. En productos agrícolas, productos textiles, productos pesqueros. Queremos además eliminar distorsiones al comercio con este acuerdo. Y cuando mencionamos distorsiones al comercio, nos referimos a aspectos como, por ejemplo, obstáculos técnicos, requerimientos de estándares que podrían traducirse en protecciones encubiertas, tratar de acelerar protocolos sanitarios en productos que pudiéramos tener interés, eliminar prácticas anticompetitivas o monopólicas, etc. Aspectos, por ejemplo, en temas de subsidios que pudieran estar afectándonos negativamente. Todo eso se trata de llevar hacia una tabla rasa en la cual los países tengan la posibilidad de comerciar con el menor nivel de interferencia posible. Además, queremos fortalecer la competitividad y la productividad. Al nosotros poder importar insumos más baratos desde un país que es complementario con nosotros, permite a las empresas nacionales tener bienes de capital más baratos, materia prima más barata, lo cual nos hace más competitivos. Por otro lado, tenemos en cuenta que Canadá es un país que aún no tiene acuerdos comerciales con muchos países de la región o con muchos países de Asia. Esto acaba que lleva a que el Perú se presente como un país con una oferta competitiva en el mercado canadiense. Si es que ellos tienen que elegir entre un producto chino o un producto peruano, entre un producto ecuatoriano y un producto peruano, el producto peruano se va a presentar con preferencias arancelarias, es decir, no paga un arancel al momento de entrar. Esto va a llevar a que, en muchos casos, sea preferido por el canadiense frente al producto que compite con nosotros. Por otro lado, queremos reforzar la estabilidad política y económica. Al tener, y también el siguiente punto es el artil hombre jurídica, al tener una set de reglas de juego que se van a mantener en el tiempo, esto lleva a que se traigan más inversiones. Canadá es un inversionista importante en el Perú. Además, hace que los negocios entre exportadores e importadores se realicen con mayor facilidad. Uno va a preferir siempre hacer negocios cuando sabe y conoce las reglas. Ustedes, me imagino, la mayoría son exportadores, van a preferir siempre trabajar sabiendo que en el tiempo las condiciones bajo las cuales se están exportando no van a cambiar. Eso sucede con un acuerdo comercial y es una de las razones por las cuales quisimos negociar con este socio importante. Canadá, si lo comparamos con otros socios en volumen de exportaciones, se ubica en el cuarto lugar, luego de China, Estados Unidos y Suiza. Por el lado de las importaciones, no está en el top 10, parece que es nuestro socio número 12 en materia de importaciones. En cuanto a exportaciones, representa el 7.5% en importaciones y está un poco más bajo. Es más, nosotros podemos ver por el lado de las exportaciones, los principales mercados son países desarrollados, mientras que por el lado de las importaciones del contorno de Estados Unidos, tenemos que la región es muy importante. Canadá no solo es el cuarto principal destino para nuestras exportaciones, sino que además es un mercado con un PBI bastante grande. Es un PBI que supera los 1.8 billones de dólares. Esto acá es casi 10 veces el PBI del Perú. Entonces, estamos hablando de un mercado bastante interesante para nuestras exportaciones, para nuestros productos. Sin embargo, la población es casi como la que tenemos nosotros. Ellos tienen 35 millones, nosotros 30. Lo cual refleja que los estándares de vida y el PBI per cápita de Canadá es bastante alto. Lo vamos a ver en el siguiente cuadro. Son los indicadores macroeconómicos de cada uno de los países. Esto acá también se traduce en la importancia de por qué negociamos con Canadá. Canadá es un país que en los índices de desarrollo humano, que calculó el Banco Mundial, siempre se ha ubicado en los primeros puestos. Siempre está tercer puesto, cuarto puesto, quinto puesto. Cuando nosotros medimos aspectos como rato de asistencia a la escuela, esperanza de vida al nacer, PBI per cápita. Esto acá hace que sea un país con el cual hacer negocios es bastante atractivo. Además, es un inversionista muy fuerte a nivel mundial en sectores que son de nuestro interés. Tiene inversiones en minería, es un país minero bastante fuerte. Tiene inversiones en el sector financiero, en el sector de servicios, incluso en el sector pesquero también y agrícola. El intercambio comercial con Canadá ha venido creciendo desde que entró en vigencia el acuerdo. Si lo comparamos con el año 2008, que es el año previo a la entrada en vigencia del TLC, las exportaciones se han incrementado en 79% y las importaciones se han incrementado en 35%. Han ascendido hasta el año pasado, si vemos en el cuadro, a más de 3.300 millones en cuanto a lo que son exportaciones y más de 588 millones en importaciones. Nos vemos acá una balanza comercial bastante positiva para el Perú en todos los años que es consistente. Básicamente es porque mucho de lo que nosotros exportamos a Canadá y lo vamos a ver más adelante es oro y minerales. Entonces, esto hace que nuestras exportaciones sean bastante más grandes. Ahora, vemos una caída en el año 2012. Esta caída es básicamente también por el tema del oro. El oro es un commodity y su precio tiende a fluctuar bastante. Entonces, las exportaciones a Canadá por el peso tan importante que tiene el oro dentro de ellas, tienden a fluctuar un poco con el precio del oro a nivel mundial. Las importaciones y las nuevas más consistentes que han venido creciendo de una manera sostenida desde que entró en vigencia el acuerdo. Sin embargo, el saldo comercial sigue positivo. Y acá vemos claramente la importancia que tiene el oro y las exportaciones tradicionales dentro del total exportado a Canadá. La barra roja o la porción roja de la barra son las exportaciones tradicionales y el poquito que vemos arriba en verde son las exportaciones no tradicionales. Nuestro interés, como había dicho, es promover el crecimiento de las exportaciones no tradicionales. Estas de acá son las que se traducen en mayor empleo y mayor valor agregado. Los acuerdos en general, no solamente el de Canadá, apuntan a eso, que crezca el sector no tradicional. Y en esta tabla vemos que a pesar de que ha caído el total exportado en el 2012, las exportaciones no tradicionales han continuado creciendo. Con lo cual podríamos decir si hay un resultado positivo hacia el mercado canadiense en términos de exportación y desde que entró en vigencia el acuerdo. En el 2012 exportaron a Canadá 550 empresas con un total de 851 productos. Esto también ha venido creciendo. Mientras que las importaciones han sido a 1.741 empresas por un total de 1.793 productos. Vemos que a pesar de que el saldo comercial es positivo para el Perú, a pesar de que nosotros exportamos más de lo que importamos, el número de productos sigue siendo bastante más alto por el lado de lo que traemos desde Canadá. Es decir, tenemos aún mucha oportunidad para ampliar mercados y para exportar nuevos productos hacia este destino. Acá vemos una desagregación, un poco chico el cuadro, pero es de lo que exportamos a Canadá. Van a ver claramente que el rubro que concentra la mayor cantidad de exportaciones es el de minería o el minero. Y dentro de él lo que es oro. El sector tradicional representa casi el 97% de lo que exportamos. Y dentro de él, como decía, el 93% es lo que es minería. Pesca y agrícola en el sector tradicional representan un 2.2 y 1%. En la parte de pesquer es básicamente harina de pescado. En la parte agrícola es básicamente café. En el sector no tradicional, sí vemos que a pesar de que se representa solamente el 3.1%, está mejor distribuido dentro del sector qué cosas es lo que enviamos. Tenemos productos pesqueros, productos agropecuarios y productos textiles, básicamente. Que además han venido creciendo desde que entró en vigencia el acuerdo comercial. Y ahí vamos a ver un poco más en detalle qué es exactamente lo que estamos vendiendo. Los principales productos de exportación, el oro, creo que lo he repetido varias veces, pero si vamos al sector no tradicional, lo principal que estamos vendiendo y que hemos visto que tiene un crecimiento sostenido y oportunidades interesantes en el mercado canadiense, por el lado agrícola son mandarinas, uva, mango, palta, espárrago, alcachofa, quinoa y fresas. Por el lado pesquero, hay exportaciones importantes en lo que es trucha, concha de abanico y aceite de pescado. Y por el lado textil, todo lo que son confecciones de algodón, básicamente t-shirts y camisas de algodón. En cuanto a lo que son importaciones, el principal producto de importación desde Canadá es el trigo, para la industria. Las importaciones se dividen básicamente en dos sectores. Por ejemplo, es el sector agrícola, que tiene un componente importante con trigo y lo que son lentejas y arvejas, básicamente, y un componente de bienes de capital en maquinarias. Importamos todo tipo de maquinarias desde Canadá, desde maquinaria para la industria hasta juegos de tragamonedas. Es un sector bastante amplio y un componente importante dentro de las importaciones. Acá en este cuadro podemos ver más o menos cómo se dividen las importaciones provenientes de Canadá. El rubro más significativo es el de materias primas y productos intermedios, donde está efectivamente el trigo, seguido por lo que son bienes de capital y finalmente bienes de consumo. La distribución se ha mantenido más o menos constante a lo largo de los años desde que entró en vigencia el acuerdo y hemos visto un crecimiento en la mayoría de los sectores, sobre todo en lo que es bienes de consumo. El sector más pequeño es el que se ha mostrado más dinámico. En cuanto a la ejecución del acuerdo, ¿cómo se negoció? Es un acuerdo que tomó poco tiempo negociarse. Ha sido uno de los acuerdos más sencillos, por así decirlo, para el Perú. Tomó solamente cuatro rondas de negociación. Es un acuerdo que negociamos conjuntamente con Colombia o en paralelo con Colombia. Si bien cada uno finalmente tuvo sus acuerdos por separado, fuimos juntos. Y si uno los revisa va a encontrar que son acuerdos muy parecidos. Las negociaciones fueron en el año 2008 y finalmente se firmó en Lima en mayo del 2008. Fue el segundo acuerdo comercial firmado por Canadá ese año. El primero era justamente el de Colombia y el quinto con un país americano. Bueno, Canadá, como bien saben, conforma el NAFTA junto con Estados Unidos y México. Ese fue el primer acuerdo comercial regional que se tuvo. Luego negoció con Chile, posteriormente con Colombia y Perú. En marzo del 2009 se iniciaron todos los trámites internos, tanto en Canadá como en Perú, para que fuera aprobado por los respectivos parlamentos. Y finalmente entró en vigencia el primero de agosto del 2009, cuando empezó a regir simultáneamente en ambos países. ¿Qué es lo que abarca el acuerdo? En términos de contenido, es bastante similar a lo que tenemos con Estados Unidos en títulos, digamos. El contenido ya en detalle puede variar un poco. Tenemos un capítulo de acceso a mercados, que es donde se señalan las preferencias arancelarias básicamente que se dan. Y algunas disposiciones con respecto a subsidios, a DROVAC, etc. Tenemos un capítulo de reglas de origen, que es las condiciones que deben cumplir los productos para que puedan ser exportados con preferencias, los mecanismos de certificación que tiene el acuerdo. Un capítulo de procedimientos de origen y facilitación del comercio, donde se explica cómo será la verificación en caso de una duda en materia de origen y además qué herramientas hay para hacer más fácil el comercio. Por ejemplo, disposiciones de envío rápido o disposiciones aduaneras para transparencia. Hay un capítulo de medidas sanitarias y feitos sanitarias y otros obstáculos técnicos al comercio, que son los dos capítulos de estándares, que si bien no eliminan los estándares o las medidas que pudieran haber entre ambos países, lo que sí hacen es crear comités que van a permitir atender de una manera más rápida cualquier consulta que pudiera haber entre un país y otro. Por ejemplo, si es que el Perú tuviera problemas en enviar un producto lúcuma a Canadá, entonces este comité puede reunirse para hacer más rápido el trámite para Perú que lo que podría hacer si es que no tuviéramos un acuerdo comercial. Hay un capítulo de inversiones, donde básicamente se protege y se le da un trato igualitario al inversionista canadiense en el Perú y lo mismo al peruano en Canadá. Hay diferentes capítulos con respecto a comercio de servicios. Tenemos uno de comercio transfronterizo, de telecomunicaciones, servicios financieros, y entrada temporal de negocios. Más adelante vamos a ver un poco en detalle cada uno de estos temas. Hay un capítulo con respecto a política de competencia, monopolios y empresas del Estado, que básicamente lo que busca es que se elimine cualquier práctica anticompetitiva. Uno con respecto a contratación pública o compras públicas. Comercio electrónico, hay disposiciones en materia laboral y de medio ambiente, y por último uno de cooperación relacionada con el comercio. En materia de acceso a mercados, que quizás es el capítulo que mayormente uno consulta y vea al momento de querer exportar, el acuerdo comercial cubre el 100% de las líneas que actualmente se envían a Canadá o que se exportan hacia Canadá. Del total del arancel, digamos, del total de líneas arancelarias, el 97.2% se encuentran cubiertos por las preferencias. Puede ser una preferencia inmediata o algunas con cierto plazo, pero el 97% está cubierto dentro del acuerdo. Y dentro de ese 97% están todos los productos que el Perú envía a Canadá. Se acordó además liberación inmediata, es decir, desde el 1 de agosto del 2009 para lo que son calzado, textiles y confecciones. Lo que normalmente tiene plazos un poco más largos, y esto es común en todos los acuerdos, es el sector agrícola. Esto sí puede tener desde plazos inmediatos hasta plazos de 5, 10 o 12 años. En cuanto a las importaciones, a lo que traemos desde Canadá, el 100% de lo que actualmente viene desde Canadá entra con preferencias. Y del total de líneas arancelarias, el Perú entregó preferencias al 90%. ¿Qué productos excluyó el Perú del acuerdo por considerarlos sensibles? Carne de bovino y de pollo y sus preparaciones, lo que son embutidos, por ejemplo. Algunos productos lácteos y sus derivados, y algunos productos usados, como lo que son llantas usadas, ropa usada, que en general está prohibido importar. Estos productos representan 98 líneas arancelarias nacionales. Además, en el capítulo de acceso a mercados, se discutieron procedimientos aduaneros que van a permitir reducir los tiempos y los costos al momento de exportar a Canadá. Va a ser mucho más transparente y mucho más sencillo. Las reglas van a ser claras. Tenemos además reglas que se van a mantener en el tiempo y que si eventualmente algo fuera a cambiar, debe ser comunicado previamente al socio comercial. Otros aspectos importantes del capítulo es que permiten mantener el esquema de DROVAC que tenemos nosotros y permiten mantener la franja de precios agrícola, que es este esquema que tenemos para poder variar los aranceles en caso los precios suban o bajen radicalmente en algunos productos agrícolas. Solo por poner dos ejemplos, acá vemos los dos productos principales, uno en materia de exportaciones tradicionales y el otro en materia de exportaciones no tradicionales. Ambos han venido creciendo desde que entró en vigencia el acuerdo. Como les digo, el oro fluctúa a veces por sí solo por los precios internacionales, por las mandarinas y es un buen ejemplo de cómo un producto que inicialmente exportábamos 4 millones de dólares, ya estamos por encima de los 8 millones en solo 4 años. Reglas de origen. El esquema del acuerdo con Canadá para poder exportar con preferencias es uno de autocertificación. ¿Qué significa que es de autocertificación? Que el exportador o productor puede emitir su propio certificado de origen sin necesidad de ir a una cámara a que certifique. Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de Comunidad Andina o de Unión Europea, en la cual tenemos que ir a un gremio para que emite el certificado por nosotros. Hay acuerdos como el de Estados Unidos o el de Canadá, en lo cual esto no es necesario. Nosotros mismos, como exportadores, podemos emitir el certificado de origen. Este certificado de origen tiene un formato establecido. No es como en Estados Unidos que el formato es libre. Simplemente te dicen, esta es la información que debes poner y uno puede llenar un formato como quieren. En el caso de Canadá, sí hay un formato establecido que además está publicado en la página web de Acuerdos Comerciales, que voy a indicar al final, pero es www.acuerdoscomerciales.gov.pe. Este certificado de origen, como dije, puede ser emitido por el exportador o el productor. Esa es otra diferencia que tenemos con Estados Unidos. En Estados Unidos, además, el importador puede emitir el certificado de origen. En este caso, no. El importador no puede emitir certificados de origen para el TLC con Canadá. El certificado tiene una duración de cuatro años desde que es emitido o desde que es firmado. Además, para envíos menores a mil dólares no es necesario presentar un certificado de origen. Basta una declaración que diga que es un bien originario. Y el acuerdo establece en el capítulo de procedimientos de origen cuáles son los mecanismos tanto de certificación como de verificación. Uno debe siempre estar seguro que el producto que está enviando efectivamente cumple con las reglas de origen porque se establecen sanciones si es que uno solicita trator de salario preferencial por un producto que no es realmente originario. Para poder ver si tu producto es originario, básicamente hay dos vías. Hay una para productos totalmente obtenidos, que es un listado de productos que no contienen ningún insumo importado. Es decir, son básicamente productos vegetales, productos animales o procesados derivados de animales o vegetales. Y hay además un listado de requisitos específicos de origen, que es ya las condiciones que debe cumplir cada producto una vez que incorporen algún insumo importado. Entonces, dependiendo de lo que uno vaya a exportar, tiene que ver cualquiera de estas dos vías. En materia de servicios, lo que se consigue con el acuerdo es un marco seguro y abierto para el comercio de servicios tanto entre empresas como entre personas. Algunos ejemplos de servicios que están cubiertos por el acuerdo son servicios profesionales, servicios de informática y software, servicios de consultoría, call centers, turismo, procesamiento de información, comunicaciones, transporte, energía, minería, pesca, manufactura, entre otros. El acuerdo obliga a no exigir presencia local cuando se va a ofrecer un servicio transfronterizo. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, una empresa o una persona decide ofrecer un servicio a Canadá, no tiene que tener una empresa o una sucursal establecida en el territorio canadiense. Es decir, si es que va a ofrecer, por ejemplo, una consultoría vía internet o lo que fuera, no tiene que tener a alguien en el otro país para que sea permitido ofrecer el servicio. O para que sea ofrecido de manera remota. Además, se le debe dar trato nacional a el que ofrece el servicio. Es decir, que se le debe dar las mismas condiciones y los mismos beneficios que da la parte. Canadá le debe dar al proveedor del servicio peruano lo mismo que le ofrece a su proveedor. Y Perú debe hacer lo mismo con los canadienses. Además, hay compromisos sobre servicios profesionales que van a permitir en el futuro desarrollar acuerdos, por ejemplo, de reconocimiento mutuo de títulos o licencias. Ya se ha querido comenzar a trabajar con Canadá el tema de reconocimiento mutuo de títulos. Pero mucho acá depende de los colegios profesionales. Vemos cierta reticencia en algunos colegios para que se trabaje este tema. Entonces, mucho depende de la voluntad de ciertos profesionales para que se vaya a negociar este tipo de acuerdos. Algunas profesiones que podrían estar cubiertas dentro de acuerdos de reconocimiento mutuo de títulos es contabilidad, derecho, enfermería. En fin, hay varios. En cuanto a lo que son compromisos para entrada temporal, se establecen categorías que van a permitir la entrada temporal de personas de negocios. Categorías, por ejemplo, como las transferencias intracorporativas. Es decir, si es que hay una empresa que tiene establecimiento en Perú y además en Canadá, se le brinda facilidad para que pueda transferir personal de un país al otro. Pongamos Scotiabank, que es una empresa canadiense que está en el Perú, puede mandar sin problemas empleados peruanos a trabajar en Scotiabank de Canadá a través del acuerdo. Lo mismo podría suceder con las mineras que están acá o una empresa peruana que se establece finalmente en Canadá. Autoriza la entrada de comerciantes e inversionistas peruanos a Canadá siempre y cuando presenten una prueba de que van a realizar un intercambio o una inversión, o comprometer una inversión. Es decir, facilita los trámites de visa, los trámites de entrada como persona de negocios a este país y permite la entrada de profesionales y técnicos peruanos hasta por un año con la posibilidad de renovarlo. Esto es importante porque es el acuerdo en el cual Canadá ha establecido compromisos más profundos en materia de entrada temporal. Ni siquiera el NAFTA, que es el acuerdo que tiene con Estados Unidos, tiene compromisos tan profundos como los que tiene el acuerdo con Perú. En cuanto a inversiones, se establece el principio de trato nacional y se le da el mismo trato al inversionista canadiense que se le da al inversionista peruano. Esto lleva a que las inversiones desde Canadá sigan creciendo. Podemos ver que en el 2008, 2010, 2011, se han recibido importantes inversiones desde Canadá, sobre todo en los sectores financiero y minero. Canadá ahorita tiene el 3.7% del stock total de inversiones en el Perú. Esto acá lo constituye como uno de nuestros principales inversionistas. En materia de compras públicas, el acuerdo compromete básicamente el sector federal de Canadá y muchas instituciones ya a nivel de sus regiones. Lo que te da el acuerdo de compras públicas o el capítulo de compras públicas es la posibilidad de participar como proveedor tanto de bienes como de servicios en el mercado de compras estatales de Canadá con un mismo trato que se le da a las empresas canadienses, siempre y cuando estemos por encima de los umbrales establecidos. Es decir, si es que el Estado canadiense le da alguna bonificación en el puntaje al momento de hacer una compra pública a sus propios proveedores, a los proveedores canadienses, tendrá que dárselos también a los proveedores peruanos, siempre y cuando superemos los umbrales que vemos en el cuadro. Para ofrecer bienes y servicios tienen que ser compras superiores a los 148 mil dólares en el nivel federal y para lo que son empresas públicas por encima de 390 mil. Y en lo que son servicios de construcción, bueno, los montos que vemos de este lado. La principal obligación, como les mencionaba, es la no discriminación o el trato nacional. Es decir, igualdad entre proveedores canadienses y peruanos, tanto en Canadá como en el Perú. Además introduce mayores estándares en términos de transparencia. Todo proceso de compra pública va a ser presentado en las páginas web de ambos países para que uno pueda revisar las bases. Además establecen procedimientos para impugnar, si es que nosotros consideramos que se está violentando el principio de no discriminación y que se le está dando más preferencia a un país que al Perú. En materia de propiedad intelectual, el TLC con Canadá no tiene un capítulo de propiedad intelectual. Sin embargo, sí tiene disposiciones con referencia a lo que son indicaciones geográficas para vinos y bebidas espirituosas. Entre ellas, la de mayor interés para nosotros obviamente es el Pisco. El acuerdo establece disposiciones para proteger la indicación geográfica Pisco-Perú. Y esto de acá es una denominación que solamente se podrá utilizar si es que es originario del territorio nacional peruano, bajo ciertos estándares de calidad, de reputación y otras características propias que tiene la bebida. Lo mismo hacemos nosotros con algunos vinos o bebidas espirituosas canadienses. En cuanto a comercio y medio ambiente, este acuerdo es bastante amplio. Como les dije, cubre muchas disposiciones, más o menos como lo que tenemos con Estados Unidos, entre ellas disposiciones medioambientales y laborales. Lo que buscan es que haya una relación directa entre las políticas comerciales y medioambientales, que el crecimiento en el comercio no perjudique de ninguna forma al medioambiente, sino más bien hay un uso sostenible de los recursos, que se cumpla con la legislación ambiental, que se cumpla con los acuerdos que el Perú ha negociado internacionalmente, establece cooperación ambiental entre las partes, incluso se negoció de manera paralela un acuerdo ambiental y un acuerdo de cooperación ambiental entre Perú y Canadá. En cuanto a laboral, más o menos es lo mismo. Los países se comprometen a cumplir con las disposiciones que han establecido en el marco de la Organización Internacional del Trabajo. En cuanto a solución de controversias, que es un capítulo que siempre esperamos no tener que utilizar entre las partes, pero que es necesario tener reglas establecidas, lo que se señala es que las partes podrán recurrir a el esquema de solución de controversias cuando pudiera haber alguna disposición que anule los beneficios que te ha dado el acuerdo o menoscabe los beneficios que tú esperabas recibir. Esto en la mayoría de disposiciones o mayoría de capítulos en términos de acceso a mercados, de reglas de origen, comercio de servicios, compras públicas, inversiones, etc. Para casos de urgencia se disponen plazos más breves para no tener que ir a los plazos regulares de la Organización Mundial del Comercio que a veces pueden tomar mucho tiempo. Incluso hay exclusión de foro que significa que si es que se solicita iniciar una controversia en el marco del acuerdo no se pueda solicitar lo mismo en OMC o en algún otro foro internacional con la intención de que se pueda solucionar de la manera más expedita posible el tema. Finalmente, en materia de cooperación, quien es el ente cooperante básicamente es Canadá, Canadá es uno de los principales cooperantes hacia el Perú, a través del programa CATRA. El programa CATRA es para brindar asistencia técnica a los gobiernos, a las entidades públicas y sociedad civil de los países con los cuales Canadá tiene acuerdos comerciales en América. Y los principales receptores de esta cooperación son básicamente Perú, Colombia, CARICOM, que son las Islas del Caribe, y Honduras. Lo que busca es que el crecimiento del comercio se traduzca realmente en una mejora en las condiciones de vida y en la reducción de la pobreza. ¿Qué proyectos estamos trabajando actualmente con CATRA? Uno con SENASA para mejorar el Sistema Nacional de Inocuidad Alimentaria, para poder elevar nuestros estándares. Y otro para evaluar el impacto de las regulaciones que estamos teniendo en materia de transparencia y de publicación de reglamentos técnicos. ¿Cómo debemos hacer esta publicación de reglamentos para que afecten en menor medida el comercio? ¿Pueda recoger de la mejor forma los comentarios de la sociedad civil, de otros sectores, etcétera? Son proyectos que ya están en marcha y que están dando bastante, muy buenos resultados. Por último, cualquier duda o información que ustedes busquen con respecto al acuerdo con Canadá o cualquier acuerdo comercial que tenga el Perú en general, lo pueden encontrar en esta página web. Es bastante completa y bastante clara. Además, pueden encontrar guías generales de exportación, cómo exportar. Pueden encontrar planes operativos por mercado. Es decir, guías que se han preparado en el marco del PENX, del Plan Estratégico Nacional Exportador para Mercados Priorizados, entre ellos Canadá. Planes por producto hacia Canadá. Es decir, si a mí me interesa, por ejemplo, exportar aceitunas a Canadá o me interesa exportar mango, hay planes específicos donde te recomiendan cómo hacer el negocio, cómo entrar a este mercado, etcétera. Yo creo que acá pueden también encontrar herramientas bastante útiles dependiendo de qué fuera lo que están interesados en exportar o importar desde este mercado. Entonces, les agradezco la atención y suerte con sus negocios con Canadá.